Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura, Física para Arquitectos 1. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio, para la Escuela Académico Profesional de Arquitectura, que se encuentra en el segundo periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias de especialidad de expresión, responsabilidad y materialidad, y experimentación y comprensión de problemas, ambas en el nivel 1. Tiene como requisito a matemática básica, los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, vectores, movimiento, fuerza, leyes del movimiento de Newton, equilibrio y movimiento, trabajo y energía, la deformación de los cuerpos sólidos por efecto de fuerzas externas, el movimiento oscilatorio y las ondas mecánicas como una forma de transmisión de energía, calor y termodinámica. Al finalizar la asignatura, cada estudiante será capaz de utilizar los fundamentos básicos de la física aplicada a la disciplina arquitectónica orientado a la solución de problemas de vectores, movimiento y equilibrio, tomando en cuenta la realidad concreta y la presencia de los fenómenos térmicos asociados al diseño arquitectónico. Te damos la bienvenida una vez más al curso Física para Arquitectos 1 y a la Universidad Continental.